Atenece entre mis brazos, lo siento mi niña, hoy he estado en pan cerrado Yo siento que es muy fuerte la historia, ni un loco enamorado Disculpa ver que he llegado con aliento a montar así Disculpa ver que he llegado con aliento a montar así De mi hijo pasito, de mi hija nación Disculpa ver que he llegado con aliento a montar así